El recorrido desde casa y queremos que las imágenes hablen por sí solas. El recorrido desde casa y queremos que las imágenes hablen por sí solas. El recorrido desde casa y queremos que las imágenes hablen por sí solas. Estamos en el mirador Paso Córdoba, ruta 63. Esta es un área de transición. Acá antiguamente se usaba este paso para cruzar ganado. Y después, digamos que estamos en un punto a 1.300 metros de altura, el punto más alto, después de esto, cuando baja para el otro lado, cambia el paisaje de una forma impresionante. Es más húmedo, acá es como más seco. Y lo que se ven, los colores tan rojos, son los ñires, perdón, las lengas, ñires, coigües, que son las especies predominantes entre algún otro pino que puede llegar a haber. En toda esta zona, predominan estas formaciones de basalto, que se comenzaron a formar hace 66 millones de años. ¡Suscríbete! 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 Música Y sin dudas los colores que se pueden ver y disfrutar en el otoño en toda la zona de la cordillera son realmente increíbles. Música 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 Lamentablemente estas hermosas imágenes se vieron interrumpidas con el accidente del dron. Si bien está bastante alto en la montaña, organizaremos una expedición para venir a buscarlo. No se pierda en el próximo capítulo del rescate del dron. Música Ni siquiera haber perdido el dron en la montaña impide que podamos comernos un rico asado al asador hecho por Mario. Estrenando El Fogonero de Cutral en el Jardín de Casa. Música 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 Marito, 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 ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Unos chorillitos mezcla que son muy ricos y una cebollita para ir dorándola. Y contanos, ¿qué hay? Que hay pinta en el asador y en el asador tenemos unas costillitas que tienen una pinta que te cuento. Vamos a ver, esperemos que la carne no nos falle porque viste que vivir en la Patagonia como era asado con hueso es medio complicado. Mario nos trajo algo de regalo para el aperitivo. Es un gin que se llama Colorado y ahora Mario nos va a contar quiénes lo hacen y de dónde es. Bueno, este gin lo hacen los chicos de Cacique, de Catriel, Marquitos y Jole. Y bueno, como está complicado el tema de la cerveza por la pandemia y todo, decidieron agregarle una cosa más a la pata de la cerveza que es el gin. Y están haciendo algo que realmente es muy, muy... Tiene 10 botánicos, así que tiene que ser aromático. Exactamente. Lo vamos a abrir, ahí se ve, lo vamos a abrir. Voy a preparar unos gin tonics y vamos a ver cómo va con este gin. Vamos a preparar el gin tonic. Una buena agua tónica. Una ramita de romero de la huerta de Marta. Sirva a ser. Grande, Marquitos. Bueno, ¿no? A mí me gustó. Excelente. Me gustó. Vamos a preparar el gin tonic. Toma 16 Sí, bueno Y para tomar elegimos algo ¿De dónde, Mario? De la Patagonia Porque estamos en la Patagonia Y qué mejor que un vino de aquí De la provincia de Neuquén Elegimos un Saurus Un Saurus Merlot De la línea Saurus, precisamente el Merlot Es mi favorito Esta bodega es muy interesante Es una bodega que está en San Patricio del Chañar En el norte de la provincia de Neuquén El nombre se debe a que encontraron Un dinosaurio fosilizado cuando estaban Haciendo la obra, que se puede visitar En la bodega Así que bueno, de ahí viene el nombre Es de familia Schroeder, San Patricio del Chañar Y esto va fantástico ¿Cómo está esto? Estoy esperando que me dé el ok Si está el ok, vamos a comer Vamos A por él, hijo A por él Buena pinta, ¿no, Mario? Sí Sí, sí, sí Vamos el colchiquito para Marta Y ahora a comer Los invitamos a sentarse a la mesa con nosotros No se pierdan el próximo video Con el rescate del dron Si te gustó el video, suscribite Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción Y activar la campanita Para saber cuando hay nuevos videos Dormuş Dormuş D Tool Aunque hay rejoice D fais D D seed D ppa D D D Gracias por ver el video.